Hola y bienvenidos al canal, yo soy metamorfo y en esta ocasión seré yo quien les de otra dosis de terror. Con una historia sacada directamente de mi repertorio del horror. Un repertorio que recolecté a lo largo de mi extensa vida, observando desde la oscuridad. Que la disfruten. No teníamos mucho de conocernos. Pero a pesar de eso, nuestra relación era sólida. Hace ya tiempo que habíamos planeado esto. Yo la alcanzaría en aquella cabaña en el bosque. Un bello lugar situado en el condado de Mariposa Crow, que le pertenecía a su familia. La verdad es que, todo sonaba relajante. Más aún después de ver la belleza del lugar cuando me enseñó fotografías. Ella y yo, y nadie más. Así que, hice mis maletas rápidamente y tomé las llaves del auto. Durante todo el camino pensé en él. Así se llamaba ella. Y en lo maravilloso que sería tomarme un descanso, después de ser tratado como un esclavo en el infierno de trabajo que me encontraba. Pensándolo bien, nunca me agradó. Pero era lo que había. Después de dos horas de viaje y un par de paradas para ir al baño, logré llegar al lugar. Magnífico, pensé. Sinceramente se veía mejor en persona que en las fotografías. Para ser un lugar en medio de la nada, irradiaba una paz enorme. De esas que te hacen sentir seguridad, incluso en los lugares más oscuros, como lo era el bosque a altas horas de la noche. Ansioso, estacioné el auto cerca de la cabaña y bajé todas mis cosas. Una vez listo, decidí hacerme notar pitando el claxon varias veces en tono de juego. Pero nada. Ellen no salió a recibirme. Decidí entrar. Probablemente no me había escuchado. Ellen, ¿estás ahí? Pregunté en voz alta, en busca de una respuesta inmediata. Otra vez nada. Uno podría pensar en varias cosas. Tal vez había salido a comprar algo o incluso podría estar con los vecinos. Pero la razón de mi inquietud fue debido a que, había hablado con ella por teléfono unos minutos antes, para avisarle que estaba por llegar. Y más aún que su auto se encontraba afuera. Intenté ir a buscarla a la habitación principal, para ver si tal vez se estaba bañando. Cuando llegué me di cuenta que algo raro estaba pasando. Las maletas aún se encontraban sin desempacar sobre la cama. Y eso no tenía sentido. Pues Ellen había llegado un día antes que yo. Tomé el teléfono y la llamé varias veces. Pero en todas las ocasiones que lo hice, me mandó a buzón de voz. Definitivamente algo extraño estaba sucediendo, pero la paz del lugar me hizo conservar la calma y crear todo tipo de explicaciones lógicas. Me convencí a mí mismo de esperar un tiempo a que regresara, si no, saldría en el auto a buscarla. Tal vez algún vecino la habría visto. Aunque los vecinos más cercanos estuvieran a dos kilómetros de distancia. Me recosté en la cama, y cerré los ojos. Debo de admitir, que a pesar de mi preocupación, el cansancio del camino, combinado con la comodidad de la cabaña, me hicieron dormir inmediatamente. Eran las 4.30 de la tarde en punto cuando me recosté, y eso lo sabía porque, había puesto una alarma para despertarme. Eran las 5 cuando lo escuché. No había pasado ni siquiera una hora desde que puse el despertador. Un sonido me despertó de golpe. Sonaba como un animal. Pero, ¿qué tipo de animal podría hacer un sonido semejante? Pensé. La intensidad era tal, que incluso pude escuchar a las aves salir volando de los árboles donde se encontraban. Sin duda, fue un sonido que se logró extender a lo largo de todo el bosque. Ya no podía soportarlo más, demasiadas cosas estaban sucediendo. Ese sonido fue detonante para que mi inquietud se avivara. Bajé corriendo, y una vez con las llaves del auto en mano, me decidí a salir a buscar a Ellen. Algo no andaba bien. Mi instinto me lo decía. Luego de avanzar unos cuantos pasos de la puerta, vi algo que me detuvo. La imagen que tenía frente a mí, me obligó a hacerlo. ¿En qué momento sucedió esto? Me pregunté. Las llantas del auto se encontraban reventadas, y no solo eso. Las ventanas y el parabrisas estaban destrozados. En ese instante mi inquietud se convirtió en miedo, y, de inmediato, me dirigí a la casa para llamar a la policía. Después de unos segundos contestaron, y luego de explicarle todo a la operadora que me atendió, me dijo lo que quería escuchar. Una patrulla del condado vendría lo más rápido posible. Ella, me pidió que cerrara todas las puertas de la casa con seguro, y, que la llamara de nuevo si las cosas se complicaban. Así que eso hice. Cerré con seguro la casa y verifiqué que no se me escapara ninguna cerradura. Pero entre las prisas y el nerviosismo, pude ver algo de lo que no me había percatado antes. Sangre. Un rastro de sangre en la cocina, que se intensificaba más conforme avanzaba. El rastro se detuvo al llegar a la puerta, de lo que parecía ser, el sótano. Aterrado, y pensando lo peor, abrí la puerta. La oscuridad no dejaba ver el fondo del lugar, y no podía ver absolutamente nada. Así que, saqué la lámpara de mi celular, y, después de batallar conmigo mismo, sobre si era buena idea o no. Me decidí a bajar. Si Ellen se encontraba lastimada, tenía que ayudarla. Bajando un escalón a la vez, escuchando nada más que el rechinar de la madera húmeda con cada paso que daba. El rastro seguía en las escaleras. Luego de bajar el último escalón, me detuve para ver hacia dónde dirigirme. El lugar era mal oliente, y tan oscuro, que ni siquiera la luz de mi teléfono, lograba alumbrar más allá de unos cuantos metros. Charcos de agua se podían observar a lo largo del piso. No había nada más que muebles viejos y herramientas oxidadas. Parecía que nadie había bajado ahí en años. Lentamente, y volteando a todos lados, como si de un niño asustado se tratara, volví a seguir el rastro en el piso. Un grito de horror se escapó de mi boca por inercia. Había llegado al final del rastro. Era él. Ella estaba muerta. La encontré amarrada en una silla en medio de la habitación. La habían torturado. Ambos ojos, dedos de las manos y las uñas de sus pies. No estaban. Marcas de cortadas tapizaban todo su cuerpo. La habían golpeado y apuñalado hasta no poder más. A tal punto, que sus órganos escurrían de su abdomen. Había sangre por doquier. Mi reacción inmediata, fue la de tratar de desamarrarla de la silla. Como si todavía estuviera bien. Entre lágrimas, no pude evitar decir su nombre una y otra vez con la esperanza de que me respondiera. La puse entre mis brazos. Al levantarme, y tener la pared frente a mí, me di cuenta. Una inmensidad de fotografías tapizaban la pared. Pero no eran fotografías cualquiera. Eran de Ellen. Unas la mostraban a ella llegando a la cabaña. Otras a ella dentro de la casa. Y finalmente. Ella amarrada en la silla. En la mayoría de las fotos se encontraba llorando. Cada una era peor. Conforme pasaba a la siguiente se le veía a ella cada vez más lastimada. No pude terminar de verlas. Simplemente no podía. Tenía que salir de ahí. Y, a punto de dirigirme a las escaleras, pude escuchar el sonido de las mismas rechinar. Alguien estaba bajando. No era posible, pensé. Había cerrado la casa de pies a cabeza. El terror me hizo actuar instintivamente. Puse el cuerpo de Ellen de nuevo en la silla, apagué la luz de mi celular, y me escondí detrás de una mesa de herramientas, que tenía al lado, lo más rápido que pude. Los rechinidos de la madera vieja, fueron sustituidos por los depasos que cada vez se acercaban más. Se acercaron hasta que solamente, lo que fuera que tenía enfrente, estaba a escasos metros de mí. Y fue ahí cuando lo volví a escuchar. Sentía que no podía respirar. Era lo mismo que me había despertado al principio. Pronto, ese sonido fue sustituido por el de carne desgarrándose. Cerré los ojos y comencé a llorar. Estaba destrozando el cuerpo sin vida de Ellen. Definitivamente pensé que iba a morir. Que me iba a hacer lo mismo que a ella. Estuve ahí por tan solo unos minutos. Lo sé. Pero pareció una eternidad. Me estaba volviendo loco. Quería rendirme, y gritar aun que me escuchara. Sentía que todo estaba perdido, como si yo fuera el siguiente en su lista, y no pudiera hacer nada para evitarlo. Mi fe se restauró. Al menos lo suficiente como para recuperar la compostura. Era la policía. Inmediatamente, él salió corriendo. Como si de un animal enfurecido se tratara. Lo que fuera que estaba conmigo, salió del sótano después de escuchar la sirena de policía. Y parecía bastante enojado. Solo habían pasado algunos segundos desde que se fue. El sonido de la sirena se detuvo abruptamente. Él era rápido. Demasiado. No sé cómo, pero había hecho chocar a la patrulla. Salí corriendo lo más rápido que pude. Aproveché que aún estaba distraído. Al parecer, alguno de los oficiales había sobrevivido al choque. Eso lo mantendría entretenido por un buen rato. La puerta de enfrente no era una opción, por lo que tuve que salir por una pequeña ventana que se encontraba en la cocina. Pronto, dio inicio el maratón en la densidad del bosque. Corrí sin mirar atrás. Hasta que los disparos no se escucharon más. La luz del día parecía ocultarse con cada paso que miraba. Cada vez era más y más difícil ver entre ramas y troncos de árbol. Jadeando, y empapado en sudor, me detuve detrás de un árbol. El corazón me palpitaba una y otra vez sin parar. Poco a poco, a la distancia, una pequeña cabaña se hacía visible a duras penas en la inmensidad del bosque. Tras recuperar el aliento, luego de unos minutos, dirigí mi paso hacia aquel lugar. Cerca de la cabaña, un dolor inmenso en la pierna izquierda, me hizo gritar de dolor. Era una trampa para osos. La había pisado. La espesa oscuridad de la noche me impidió verla a tiempo. Después de caer al piso y retorcerme de dolor. Miré a mí alrededor. Solo para darme cuenta, que más trampas se encontraban colocadas en las afueras de la cabaña. Pronto, el silencio ensordecedor del bosque fue eclipsado por un sonido aún más poderoso. Había escuchado mis gritos. A la distancia, los árboles comenzaron a crujir. Algo se estaba acercando a una velocidad enorme. Entre prisas y nerviosismo, dediqué el tiempo que me quedaba, a tratar de liberar mi pierna. Sin importar el dolor, comencé a tirar para atrás con todas mis fuerzas. Hasta que por fin, logré abrirla. Cojeando y con las fuerzas que me quedaban, me dirigía dentro de la cabaña, y, para mi suerte, la puerta se encontraba abierta. Sin importar la oscuridad, y la limitada visibilidad que la misma me ocasionaba, seguí caminando en busca de un escondite. Entonces, tropecé. Había tropezado con el cuerpo de alguien. Después de unos segundos, y reincorporarme, me di cuenta. El cadáver se encontraba en las mismas condiciones que helen. El rechinido de la vieja puerta por la que había entrado, delató la llegada de mi perseguidor. Mirando a mí alrededor con terror, logré encontrar un escondite. Un armario polvoriento al que me metí. El llanto de una mujer hizo eco en toda la cabaña. Un llanto que pronto se vio acompañado de palabras que pedían ayuda. Específicamente, mi ayuda. Mi nombre era repetido una y otra vez por esa mujer. Una mujer, que era Ellen. Era su misma voz. Estaba completamente seguro. A punto de dejarme llevar por el sentimiento, me detuve. Y lo hice porque sabía que Ellen estaba muerta. Era él. No sabía cómo, pero era él quien imitaba la voz de Ellen en un intento por hacerme salir de mi escondite. Ahora todo tenía sentido. La persona con la que hablé por teléfono, minutos antes de llegar a este infierno, no había sido Ellen. Ella murió desde el primer día en el que llegó aquí. Yo había hablado con esa cosa. Pronto, la falta de respuesta a sus llamados, provocó que se acercara cada vez más. Enfrente del armario, la voz cesó de golpe. Los jadeos de mujer se dejaron de escuchar, y el sonido de un olfateo se percibía a solo centímetros de la puerta del armario. A punto de abrir la puerta, y atraparme, voces de personas y ladridos de perros se escucharon a lo lejos. El olfateo rápidamente dejó de escucharse, y, el sonido de una ventana rompiéndose lo sustituyó. Tras escuchar el estruendo, la gente se acercó para ver que lo había provocado. Esa criatura, escapó. Salí corriendo con las únicas fuerzas que me quedaban, pidiendo ayuda hasta quedarme afónico. Varios miembros de la policía, habían salido a buscar a uno de sus camaradas que, desapareció misteriosamente después de un choque, en el que su compañero no sobrevivió. Tras explicarles todo lo que pude, me trasladaron a una ambulancia para ser llevada a un hospital. Y antes de que cerraran las puertas de atrás de la ambulancia, un instinto me hizo ver lo que tenía enfrente. A la distancia, y, entre los árboles, pude ver una silueta que se encontraba observándome con unos profundos ojos amarillos que se notaban incluso en la oscuridad. Entonces, las puertas se cerraron. Ojalá que la hayan disfrutado, y hayan pasado un buen rato de terror. Crear este tipo de contenido, es algo que hacemos por placer. Últimamente, hemos estado haciendo cambios con el canal, y por lo tanto, con los vídeos que subimos. Todo para ser cada día mejores en lo que hacemos. Y lo seguiremos haciendo. Esperamos que la hayan disfrutado. Comenten, dejen su like, y, suscríbanse si es que quieren más. Muchas gracias por vernos. Les habló Metamorfo, buenas noches. ¡Gracias!